Hasta la concha de la lora Por favor Regatata Oh si Si sabe A-R-P Monster C-O-Y Si, si, si Regatata Está en Italia Muy bien, si Sal así, sale Sal así, mani, sin sal Como viene, sin sal Directo de la rama Esa es su belleza, agárrala Que sea tuya, si, anda, búscala Que no se escape, no seas sáquer De tus enfoques, que no te saquen La inspiración está de viaje Allá va sin preguntar, no dejes ninguna más Sin saborear, sin lamentar que ya da igual Sale el sol, los hongos sin quilombos Si, hay sabor Que otro día nace y es mejor Bailan las sábanas, me voy a levantar De mi alfombra mágica, colchón particular La realidad no es única Lúdica es mi forma, pesando ni la túnica Mis intenciones son siquiera una visión Si pasan días, la estadía es la verdad Será la cuenta la que diga la crucial Si se transpira la pila, conocimiento gira Mis intuiciones son perfumes de edición contada Si pasan meses, mi estrategia es la ciudad dorada Será la cuenta la que en un cielo especial velada Si se transpola la tierra, nuevos inventos que preparan La vara marca la línea, los ancestros y las viñas Pasan años y las emociones son toda esa leña Tazan los valores, las cuestiones siempre andan todo el campo Pasa que el que no la mueve queda metido en el cosmos Estos son rituales, carnalos virtuales, metales espirituales Aerosoles de materia y cristales Conversación por celulares con elementales La reacción correcta de vocales celestiales Estoy pensando en ti Seis en islas perdidas Disculpame, me cogí a tu vieja Esa noche estaba re de pasta La bastarda no me decía pasta Me daba duro, duro, duro como basta Disculpame, me cogí a tu vieja Esa noche estaba re de pasta La bastarda no me decía pasta Me daba duro, 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 duro Descacho las noches esperando los soles El super que abre borracho los guachos Impresentables Vomitando pares, vomitando calles Vino tinto y calles Despertando con incendio La furia se dio Sensación de acordarse lo peor Y olvidarse lo mejor Y ahí está, ahí está Dando tantas vueltas a ese punto Hora del perdón, cambiar de dirección Frente a la ambición, la puta ansiedad El vicio que te lleva, el vicio que te agarra Y así dejas, es que la mente parara Estás perdidas, dando vueltas por ahí Buscando el lugar, tratará de existir Estás perdidas Desalame, lo hice sin conciencia Puedo hacer que la cosa sea distinta Si me doy cuenta y quizás me arrepienta Así no cambio, sigue siendo pura mierda Esos traumas se transforman en madera Son hogueras para la adicción del ánimo Pasión por el pánico, prisión De las limitaciones que me enferman La ficción de lo externo Las cosas que no enfrento y me la doy de frente Reparo el pasado con el presente Cuando todo está podido en la vida El poder de decidir es lo único que queda Disculpame, me cogí a tu vieja Esa noche estaba re devasta La bastarda no me decía basta Me daba duro, duro, duro como basta Disculpame, me cogí a tu vieja Esa noche estaba re devasta La bastarda no me decía basta Me daba duro, 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 duro Disculpame, me cogí a mi vieja Esa noche estaba re devasta La bastarda no me decía basta Me daba duro, 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 duro Me susurra un cerebro con millones de tesoros Y un alma va a meterle los flows gestor Me susurra un cerebro con millones de tesoros Y un alma va a meterle los flows gestor Se pasa la fe haciendo rap El que sabe que ya no hay marcha atrás El pago del ciclo le llega El doble y el bolso de lo que se invierte en el arte Reparten sur pa' todas partes Eso soy experto, el dueño del puerto Container de tracks pa' que bailen Date los conciertos, reviven los muertos Ey, pases que son bomba Toda la familia los domingos almorzando Escuchan esto Si vienen esas combas, truenan en rondas Se deslizan en los flujos buena onda Encéntrense, dip talk 6 en presión Esen, enterense Banda stand, metagastar Banda van, derecho a cagar A los que hoy somos más Los que menos tenemos, hasta banda man Tráguense la meta, no encuentro mi lugar No, tampoco soy careta Mierda fresca, sí que huele mal Chesca, seca, está para quemar Ofrenda honesta, regala no presta Cuido que crezca, la música es nuestra No está de más, animarse ya Paridos, churritos, piden trompa Trompa, a caros y paridos Bailan sobre el compa El cabio escumba, vomita el lomba Noche tranquila, alivio queda el trunca Hermanos bailando en alto Ropiendo la pista, puro salto Dicen, ah, ladies moviendo el pez Así nadie suelta el sol Si te infides, dicen, ah Hermanos bailando en alto Rompiendo la pista, puro salto Dicen, ah, ladies moviendo el pez Así dale suelta al son sin timidez Dicen, ah, hermanos bailando en alto Rompiendo la pista, puro salto Dicen, ah, ladies moviendo el pez Así dale suelta al son sin timidez Rompiendo la pista, puro salto al son sin timidez